Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo, por sugerencia del amigo Geneulinus23, creo que es, voy a mirarlo un momento para no equivocarme, a ver que lo tengo aquí en el correo Geneulinus23C. Me propone que trate el tema de las memorias de las unidades en estado sólido, las famosas SSD. Y vamos, no vamos a ser muy técnicos, porque creo que no es apropiado, hay que amoldarse un poco a todos los públicos. Pero vamos a verlo por encima, de que va el tema. Los equipos nuevos ya no traen el tradicional disco duro, y lo hablo por experiencia, porque el último equipo que me he comprado yo viene así. Y sobre todo para una configuración de Ubuntu viene muy bien, porque haces una partición, bueno, ahora los explico. Lo último que hay en el mercado son las memorias de estado sólido, o SSD, que viene del inglés, Solid, Stat, Solid, State, Drive. En realidad no es un disco, en realidad se parece más a una memoria flash que a un disco, porque no tiene platos giratorios. Aquí viene a ser más o menos un cuadrado, con varias tarjetas, en realidad tiene más forma de tarjeta que de disco. Pero como estamos acostumbrados a asociar disco con tarjeta, digo, disco con memoria con disco, aquí viene con unos pines. Y suele ser así, aquí vienen las tarjetas de memoria, ocupan poco espacio, no suelen tener mucha capacidad. Vamos a darle un poco de tarjeta, para que os hagáis una idea más o menos como son. Vienen con una funda como de plástico. Y esto, yo por ejemplo, en el último equipo que me he comprado, tiene una memoria de estado sólido. Y os voy a explicar por qué viene muy bien para instalar Ubuntu. Porque la memoria de estado sólido, la voy a enseñar aquí en discos. Tiene 128 GB, que os puede parecer poco. Pero, dándole un buen uso, es de sobra. Porque luego, en disco duro normal, tiene 2 TB. Entonces, si tengo 128 GB aquí, en estado sólido. Que las virtudes de la memoria en estado sólido son muchas. Se calienta menos, es más duro, es más rápido, es más eficiente. Tiene todas las ventajas, que no tiene un disco duro, que tiene sectores y demás. Ya os digo que es parecido al sistema de memoria Flash. Pues yo, por ejemplo, en esta partición, en este disco SSD, he instalado todo el disco raíz. Toda la partición raíz, menos el home. Que yo el home luego lo tengo en el disco duro tradicional. Que tiene 2 TB. O sea, yo tengo un home de 2 TB. No os lo perdáis, que ahí es nada. Esto, digamos que es el disco duro tradicional. Vamos a dibujarlo así. Y entonces aquí tengo mi home. Lo he configurado así, de forma que va, todo lo que se refiere al sistema, funciona a través de la SSD. Que ahora diremos algunas características de ella. Y luego todo el archivo de datos va en el disco duro de mi home, que tiene 2 TB. Y en 2 TB, pues podéis imaginar lo que cabe. De todo. O sea, me he tenido que comprar luego un disco externo USB. Un disco externo USB. Con conexión 2.0. La normal es la 3.0. La 2.0 es más rápida. De 4 TB. Para almacenaje. Y para backups. O memoria de respalda. Esto es lo que más o menos puede traer un equipo novedoso. Que te venden ahora. Esto Windows no lo aprovecha para nada. Windows se instala todo aquí en la SSD. Y te deja el disco duro tradicional como archivo de datos. En cambio, haciendo esta partición que en Windows no se puede hacer, se aprovecha mucho más la capacidad del equipo. Pues la unidad de estarlo sólido, SSD, es un dispositivo de almacenamiento de datos. Que usa una memoria no volátil, que se llama, como la memoria flash o una memoria volátil, como la SD RAM para almacenar datos. O sea, luego dentro de los SSD, vamos a borrar esto. Dentro de los SSD, de los discos de estalo sólido, tenemos los que funcionan como memoria flash y los que funcionan como memoria SRAM. Que la velocidad de almacenaje y de ejecución es la misma. En lugar de platos giratorios magnéticos, que son los discos tradicionales, encontramos en los discos duros convencionales. Pues tenemos esto, en vez de los discos duros, que son un disco, un disco con un lector, con una puntita, como si fuera un tocadiscos. ¿Recuerda un tocadiscos? No es un tocadiscos, evidentemente. Pero un disco duro tradicional por dentro es así. Tiene capas y tiene una punta y va girando. Y en cada sector, cuando hacemos una partición, partimos lo que es el disco duro en los círculos concéntricos que tiene. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes. O sea, son más duras. Son prácticamente inaudibles, sin sonido. No se oye nada del ruido de los discos duros al girar. Cuando giran, se acaba oyendo el ruido con el tiempo más. Y tiene un menor tiempo de acceso y de latencia. O sea, son más rápidos. En la ejecución de datos. Las SSD hacen uso de la misma interfaz que los discos duros. Y por lo tanto son fácilmente intercambiables, sin tener que recurrir a adaptadores o tarjetas de expansión para compatibilizarlos con el equipo. Encima, las SSD son compatibles al 100% con los equipos. Se pueden conectar en las conexiones donde iban antes los discos duros tradicionales. Aunque técnicamente no son discos, a veces se traduce erróneamente en español la D de SSD. La D de SSD se traduce como disco. Y no viene de disco. Viene de la palabra drive. Que puede traducirse como... La D es de drive. Que se puede traducir como unidad o dispositivo. A partir del 2010, la mayoría de los SSD utilizan memoria flash basada en compuertas NAND D. O sea, los modernos, los modernos SSD, ahora utilizan memoria flash, que es lo que podéis encontrar en los discos duros, estos pequeñitos portátiles, basada en compuertas NAND. Retienen los datos sin alimentación. No necesitan alimentación. No necesitan alimentación. Para aplicaciones que requieren acceso rápido, pero no son necesariamente la persistencia de datos, después de la pérdida de potencia. Los SSD pueden ser construidos a partir de memoria de acceso aleatorio RAM. Estos dispositivos pueden emplear... Pueden emplear... Fuentes de alimentación independientes, como las baterías, para mantener los datos después de la desconexión de corriente eléctrica. O sea, aunque no necesiten potencia, si tú apagas el equipo, al apagar, para retener los datos necesitan cierta potencia. Pues eso lo obtienen de una batería. Pero siempre requerirá menos potencia que un disco duro convencional. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más podemos decir de los SSD. Se han desarrollado dispositivos que combinan ambas tecnologías, es decir, discos duros y memoria flash. Y se denominan discos duros híbridos. O sea, de los SSD, más la tecnología flash, han salido los discos duros híbridos, que se llaman HHD. Que intentan aunar la capacidad y velocidad a un precio inferior a un SSD, porque los SSD aún son carillos. Pues bueno, hasta aquí yo creo que más o menos, podríamos hablar de las diferencias que hay entre un SSD basado en RAM, que son los más antiguos, y basados en flash. Pero bueno, yo creo que hasta aquí está bien, más o menos os habéis enterado. Lo importante es saber que existen, las ventajas que tienen, tienen menor capacidad, pero para ciertas operaciones pues vienen mucho mejor. Vienen mucho mejor porque son más rápidos. Entonces si tú tienes una memoria, yo en el portátil igual, el portátil solo me trae una SSD de 128 GB. Creo que es, si no recuerdo mal. Entonces yo lo que he hecho es comprarle un disco duro externo. Y aquí he instalado el directorio raíz y el home en el disco duro externo. De manera que tengo todos mis datos en un disco duro externo de un terabyte. Que también es un disco duro flash. Y el disco raíz lo tengo en SSD y va que se las pela de rápido. Pues bueno, con esto espero que hayáis tenido una leve idea de lo que son los discos duros SSD. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.